Pero todo empieza a apañarse con los bugs, que no son pocos. Billetes que vuelan. Parece que no se entiende. Me obligan a tomar eso. Dios, menudo bug. ¿Habéis visto? NPCs congelados en fase alfa. ¿Qué es esto? Puertas bugueadas que te impiden continuar. Policías que se teletransportan. No debía hacer eso. ¿Habéis visto cómo se movió eso? Tengo muchos problemas con Cyberpunk 2077 Y si acabo haciendo una review me gustaría hablar de ellos Pero además de todos esos, encima el juego está roto Literal que he encontrado más de 100 bugs en mis 10 primeras horas de juego Esto salió literalmente nada más empezar Cyberpunk 2077 como digo, yo lo he probado en las últimas 24 horas Y el juego tiene muchos, muchos fallos Incluso con la actualización que ellos te dan, al menos en Xbox One Can't stop the bleeding Can't stop the bleeding Play like this, every food call it Sound like this, every food call it Play like this, every food call it Sound like this, every food call it Can't stop the bleeding Can't stop the bleeding Go, 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 go juega a muy diversas plataformas si este juego se analiza para consolas que van a empezar a salir seguramente análisis ahora empezarán ya han salido dos o tres suspensos por cierto cuando empiecen si hubieran empezado en aquel momento a salir este juego no es que no hubiera tenido 9 es que seguramente no hubiera tenido ni un 7 este juego va a 900p y 720p más o menos más bien 720p vale oscila entre 25 20 fps cuando estás a ciudad abierta opino que el juego es muy bueno pero quiero hablar más bien de la pobre experiencia de usuario que están están teniendo mucha gente que son dueños de una playstation 4 o incluso de una xbox one es que la excusa de los lo digo muy sinceramente la excusa de no es que playstation 4 y xbox one ya no pueden con este juego a mí eso no me cuela vale porque estoy viendo que una xbox one es capaz de mover un forza horizon 4 que es capaz de mover un girls 5 y estoy viendo una playstation 4 que es capaz de mover un de last of us y que es capaz de mover un de the stranding y que es capaz de mover muchas otras cosas que es capaz de mover muchos otros juegos no me vengas con la historia de que es que no se puede no es que no se puede no es que ahí no ha habido un trabajo que tendría que haber estado presente no vamos a hacer una noticia buena vamos a hablar sobre cyberpunk 2077 tenía que haberse retrasado más puede ser considerado el juego con más bugs del año el triple a más roto que ha salido este año 2020 siendo uno de los mejores juegos a la vez y y y y y y y y y